Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea Hoy tenemos invitada a Lulú González Ella es colega, te vamos a presentar como colega porque estamos colaborando en un observatorio ciudadano Nos parece que es muy importante la colaboración desde la participación social Las iniciativas no solo tienen que ser ni del gobierno federal hacia abajo Sino también desde la sociedad y desde lo local hacia arriba Eso puede ser un buen tema para otro momento Pero bueno, me gustaría presentarte así como una colega sensible a los temas que tienen que ver con problemática social Y en este caso no se diga con el problema de la educación Porque de acuerdo con la agenda que nos quieres compartir hoy Hay una preocupación porque tengamos una generación perdida en cuanto a educación Vamos a ver de qué nivel puede ser este problema o no Lo que se ha intentado de parte de las autoridades federales y en todo el mundo es salvar el ciclo escolar Esto imagínate en el momento de crisis sanitaria de 2009 con el H1N1 Hace como 10 años aproximadamente Hace un poquito más de 10 años porque rápidamente se resolvió el problema No llegó a ser de los niveles de alcance mundial como lo tenemos ahora con el COVID-19 Pero ahora si algo nos está salvando en muchos aspectos es precisamente la tecnología De eso también vamos a estar platicando con Lulu Sí, buenas noches, antes que nada agradecerte doctor Carlos por la invitación que me estás haciendo Yo muy contenta por venir a compartir algunos datos que desde mi punto de vista me parecieron relevantes y trascendentes Ante este fenómeno social tan histórico Porque si tenemos que considerar que este fenómeno a pesar de que hace 10 años tuvimos La parte de la influenza ahorita es un acontecimiento que no tiene trascendencia Decíamos que hay pandemias que ha habido pero hace como unos 100 años Que obviamente pues ni tú ni yo estábamos en ese momento Sin embargo ahorita estamos formando parte de una historia Y yo creo que de un parteaguas que tenemos que tener como sociedad Como una sociedad activa y como miembros de esta parte de observatorio ciudadano que estamos Y también como partícipes de la parte educativa Y yo creo que sí tenemos que tener muy en claro qué es lo que está pasando Pues cuáles son los retos que va a enfrentar esta situación Cuáles van a ser los desafíos, los acontecimientos que se dieron a partir de esta contingencia Entonces pues vamos empezando a hablar de la importancia que tiene la tecnología Y pues ya vimos, nos damos cuenta que la tecnología pues nos acerca Nos acerca a muchos lugares, nos acerca a personas Nos acerca también a comunicarnos de una forma más fluida Pero también ahorita nos vamos a dar cuenta que hay una diferenciación Que hay una desigualdad bien marcada Nos gustaría que todo mundo, que todas las personas tuvieran el acceso a la tecnología De una manera muy fácil Como a lo mejor tú y yo y muchas personas la tenemos Sin embargo nos vamos a dar cuenta que las cifras que vamos a mencionar ahorita A lo mejor no nos son tan alentadoras ni halagadoras Fíjate que hubo una encuesta del uso y la disposición del internet en México En los hogares de México Esta encuesta la hicieron en el 2019 Y precisamente en esta encuesta que está en colaboración con el INEGI Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y con el Instituto de Comunicaciones Federal de Telecomunicaciones Hicieron esta encuesta para ver cuántos hogares en México contaban con internet Y pues encontraron una cifra pues a lo mejor un poquito alarmante Porque se dieron cuenta que hay un 76% de hogares en la zona urbana Que cuentan con internet Pero la cifra en la zona rural pues es muy desalentadora Hay un 46% de hogares que cuentan con internet Pero a este dato le vamos a agregar un dato todavía un poquito más alarmante En el sentido de que de esta población solamente un 46% tiene computadora O tiene facilidad de allegarse a esta comunicación Entonces fíjate que vamos a ver una analogía Que a lo mejor tú has escuchado Yo la he escuchado en varios lugares Y aquí le vamos a compartir Que es este Pues todos estamos en el mismo barco Decía escuchar una locutora que lo manifestaba así Dice pues todos estamos en el mismo barco Pero con la novedad De que yo creo que no todos vamos en el mismo barco A lo mejor unos Y comentaba en la mañana con los chicos Que les estamos dando inducción Con las medidas sanitarias pertinentes En la institución donde laboro Que pues no No todos vamos en el mismo barco Fíjate que algunos vamos en un yate Algunos vamos en una balsa Algunos vamos en una lancha Algunos otros a lo mejor vamos en un salvavidas Y a lo mejor otros van nadando con lo que van pudiendo Con los medios que están alcanzando Entonces nos damos cuenta Que no todos estamos en el mismo barco A pesar de que son las mismas circunstancias Que los efectos de esta pandemia Y esta contingencia histórica Que estamos teniendo ahorita Los efectos son los mismos Los efectos de salud para todos No distinguen la parte económica Ni las clases sociales Sin embargo La parte educativa Si tiene rezagos importantes Y son los que tenemos que analizar Tenemos que tener aquí en la mesa Para vislumbrar el presente Que está aconteciendo ahorita Y sobre todo yo creo que va a ser el parteaguas Para el futuro de lo que va a acontecer Entonces son datos que cuando yo busqué Pues se me hicieron trascendentes e importantes Porque luego pensamos que Que todos nuestros estudiantes Están en la misma sintonía Es más Que nuestros docentes También cuentan con los medios Y cuentan con todas las comodidades Sin embargo Pues nos encontramos con esa dificultad Con esa dificultad Y esa desigualdad Y entonces En esta parte de la educación Pues nos encontramos Que la constitución nos respalda Y nos dice Que en el artículo tercero Pues que la educación Es para todos los mexicanos Y es para todos Y que el gobierno Aparte Se tiene que hacer cargo De esta situación Pero fíjate que yo Con esta parte que investigué Pues me lleva a la reflexión De que sí O sea El gobierno Tiene un papel importante Pero creo que la sociedad También tenemos un papel relevante En lo que vamos a aportar En lo que tenemos que compartir En lo que tenemos que llevar a cabo En la conciencia Y en la reflexión Que tenemos que Pues que tener Para nuestros alumnos Porque también nosotros Como sociedad Tenemos diferentes roles Estamos en el rol A veces de educador Estamos en el rol de padre Estamos en el rol De estudiante Y en los diferentes En una institución También tenemos Un rol específico Bajo ese esquema Y ese argumento Pues nos encontramos Con diferentes visiones Y diferentes fenómenos Que a lo mejor Si para mi madre de familia Pues llego a mi casa Y veo que mis hijos Tienen una situación De que no se conectan O que Pues que el internet Ya no te da para más Pues también te pones A pensar que hay gente Que que ni siquiera Tiene para una computadora O que no tiene Para un internet Y en este papel Que tenemos de educadores Te das cuenta De esas dificultades Con los estudiantes mismos Que a veces Pides tareas Y te dicen ¿Sabes qué? Este Maestro no tengo internet En mi casa Somos cinco Y es No nos alcanza Para todos El internet Entonces Ya es cuando Tú vas entendiendo Porque mientras No ves esa visión Y ese punto de vista Del estudiante Pues piensas Que todos están A lo mejor Como tú O en tus condiciones Entonces yo creo Que es una reflexión Importante Que tenemos que hacer De que no todos Estamos en la misma mesa Ni en el mismo lugar Ni en el mismo barco Vemos esta situación Desde diferentes Puntos de vista Y aquí pues También reconociendo El papel Que tenemos O que fungimos Desde el punto de vista De mamá La paciencia Que también tienen que tener Para educar Y para orientar A sus hijos Cuando a veces La primaria Hace como quince años La cursaste Y que hay que tener La paciencia Para darle O decirle al hijo Cómo va determinada tarea Y determinada resolución Y eso pues lo viví yo Dentro del papel Que tengo ahorita O del rol que tengo También de mamá Que aunque estoy en este medio Te preguntan cosas Que hace Algún tiempo Las dejaste de ver Y sin embargo Tienes que entrar a ese rol Pero también te pones A pensar En los papás Que se les dificultó Esta etapa En los papás Que a lo mejor Se les dificulta Explicarles Porque pues no todos Tenemos esa parte De pedagogía Entonces te pones A ver los diferentes escenarios Los diferentes roles Que juegan Que juegas Y te das cuenta Que definitivamente No tenemos circunstancias Iguales ¿No? Entonces este Estamos en diferentes panoramas En diferentes barcos Pero si yo creo Y ahorita lo vamos a comentar Con el afán También A lo mejor De buscar Soluciones Que es lo que También nos tiene Que traer A esa reflexión El día de hoy Estás tocando Varios puntos A la vez Todos interesantes Cada uno Importante de tomar en cuenta Uno que comenta Es el papel Que tiene el Estado Para educar Precisamente El papel central Que debe tener el Estado El Estado Que por constitución Tiene que ser laico Y tiene que facilitar Una educación gratuita Pero eso no impide La educación En escuelas públicas Perdón Escuelas privadas Ajá Y que también En esas escuelas privadas Se dé Cierta Tendencia religiosa Que es A lo que se ve En estos momentos Algo muy natural Y no solo muy natural Sino que Influye Mucho Hay un gran peso De educación Privada Con cierta ideología En este caso Religiosa Que en lo que cabe Todo es respetable Siempre y cuando Nos cuidemos Respeto Y en cuanto a educación Precisamente También tiene sus retos Como lo dices Sí, sí, sí Tocaste varios puntos Te comento Uno es Cómo es que los profesores Quizá empezó La emergencia sanitaria Exactamente Para el gobierno federal En todo el país El 23 de marzo Agarró quizá un poquito En curva A los profesores Porque no estábamos Preparados Yo también soy profesor Sí, sí, sí Y también Bueno, por suerte En ese momento No tenía yo curso Pero ya me imagino Los profesores que sí Lo tenían Y tuvieron que implementar Como pudieron Las sesiones Tan solo para llevarlas Y entonces fue que Hubo un boom De uso de esas plataformas De Zoom De Google Meet De Google Y no sé qué tantas No, tantas plataformas Que existen Claro Y como se podía Y ahora pasó El periodo vacacional Y se ve que los profesores No tuvieron vacaciones Porque ahora ya se ven Más preparados En estas plataformas Muchos ya tuvieron Que sujetarse también A las plataformas Institucionales Las que maneja Su institución De ascripción Y ya todo más en orden Así es Ya se ve todo Con más control Pero sí se ve Que los profesores Si algo no tuvieron Fueron periodos de vacaciones Porque además Como dices Les toca ser padres De familia Y además les toca Hacerse cargo De los hijos Así es Y de la educación A distancia De los hijos Sí, fíjate Que voy a retomar El punto que tú dijiste Marzo Marzo fue un parteaguas O sea, fue algo Coyuntural Que nos vino a decir O nos vino a dar Una sacudida En ese sentido De una forma Que traíamos Muchas instituciones De manera presencial Esta contingencia Pues te viene a decir Que hay otras formas Y entonces En marzo Pues nos obligaron La misma situación Nos obligó A niños de primaria Kinders Y todos los niveles Educativos Hasta el nivel profesional Nos obligó A irnos a nuestra casa Y nos obligó A irnos Con muchas incertidumbres Incertidumbres De qué va a pasar Qué situaciones Vamos a tener Los muchachos Después de que Batallaban con ir a la escuela Pues ahora la incertidumbre De que ¿Cuándo regresamos a la escuela? Y yo lo vivo Mi hijo me dice Este ¿Cuándo voy a regresar A la escuela? Y le digo Bueno, que no Decías que no querías Ir a la escuela Y resulta pues Que extrañan Y es Y es Entendible Nosotros como docentes Extrañamos también A los alumnos Las instituciones No tienen sentido Sin los alumnos Son la esencia De una institución No nos podemos ver Los maestros solos Aunque hay instituciones Obviamente que tienen El modelo de educación A distancia Desde mucho tiempo Pero las que manejamos Estudiantes O el sistema De manera presencial No te puedes imaginar Una institución Sin alumnos Entonces Son la esencia Entonces Esta pandemia Pues nos obliga A ver las cosas Desde otro punto de vista Pero también Nos trae De frente Una situación Que tiene que ver Con que en el país Te encuentras Con que hay diversificaciones De sociedades Con que hay esas desigualdades Muy marcadas Mientras Hay escenarios Escenarios educativos Muy diferentes Mientras en algunas instituciones Cuentan con Pues las grandes plataformas Ya muy organizadas Con experiencia Con manejar digitalmente Todo muy bien Y muy organizado También te das cuenta Que hay instituciones O hay escuelas Que incluso carecen De lo más básico Como infraestructura O incluso Escuelas primarias En algunas zonas Del país Que a veces O en ocasiones No cuentan Con un baño propio Entonces te das cuenta Que La desigualdad Que priva Pues en esta Parte De Del sistema educativo Si es muy variada Si es muy variada Y nosotros Como Docentes O como miembros Que estamos En ese sistema educativo Debemos de tomarla Muy muy en cuenta Esta parte Entonces te das cuenta De esa Diversificación De esa desigualdad De esos escenarios Diferentes Con los que contamos Y también te das cuenta De esa otra cara De la moneda Que hay Docentes Que precisamente Las vacaciones Las dedicaron A prepararse A capacitarse A ser muy creativos Y en ese sentido Pues yo felicito A todos esos docentes Que pues sacan la casta Sacan la casta En bien De los estudiantes Son el segundo Ejército COVID Digámoslo así El primero Son los médicos Enfermeras Todo el sector De salud Y el segundo Son los profesores Me parece Porque no es Dar clases Porque tienen Que ganarse La vida Sino es Dar clases Para preocupaciones Como las que comentas Que no tengamos Una generación Perdida Así es ¿Quieres comentar Sobre eso A qué se puede referir La idea De una generación Perdida? Fíjate Que una generación Perdida En la parte Que estuve yo Pues analizando Te das cuenta Que algunos Analistas De esta información O de estos sistemas Educativos Dicen es que Podemos correr El riesgo De tener una generación Perdida Y me voy a ir A un estudio Que hicieron En la asociación Este De evaluadores En Estados Unidos En coordinación Con una universidad De Virginia Y de Brown Donde ellos Detectaron Que en Estados Unidos Se van a perder Siete meses De instrucción Académica Ellos están Determinando Incluso Algunos Este Porcentajes Que en lectura Van a perderse Del 63 A un 68% O sea Va un poquito A retroceder Esa parte En matemática Pues ni se diga También va a haber Un poco O un mucho De retroceso Y estamos hablando De estos datos De Estados Unidos De un 37 Un 50% Aproximadamente Que se va a perder En instrucción Matemática Y ya lo mencioné Ellos consideran Que siete meses Sin embargo Hay otros pensadores O otros analistas Que consideran Que si no Hacemos O buscamos Estrategias Para Coadyuvar A que la educación O el sistema educativo Vaya hacia arriba Podemos tener Generaciones Perdidas En ese sentido Y por qué Lo comentamos Mira Ahorita se está dando Un fenómeno social También de que Los estudiantes Están viendo La parte económica De sus hogares Afectada Eso a qué nos lleva Aquella deserción En las instituciones Deserción En el sentido De que Vas a buscar Mejor el sustento De tus padres De tu familia Y te obligas Un poquito A irte A la parte De la búsqueda De un empleo Y pues obviamente Decimos que La parte económica Es muy importante La parte educativa Lo es más Pero también Nos encontramos Que esa deserción De estos estudiantes Que se van a volcar En buscar A lo mejor Algún empleo Los va a dejar Con menos herramientas De tal manera Que si el impacto De esta parte O esta carencia O esa inasistencia En las aulas Nos va a traer Esa generación Que a lo mejor No va a tener Esas habilidades Esas herramientas Esos elementos Que les van a permitir Afrontar Esta situación Y decimos Que la educación Es un factor Importante Para una movilidad Una movilidad vertical Que va desde Unos ingresos Determinados Como persona A incrementar Tu nivel de vida Y tus ingresos Entonces Si tenemos que tomar En cuenta Pues algunas Estrategias Importantes O algunos retos Que tenemos que tener Como instituciones O como gobierno Como la misma sociedad Retos y desafíos Que tenemos que abordar Precisamente Para evitar Aminorar O que el Golpeteo Que van a tener Nuestros estudiantes Sea Lo menos Impactante O lo menos Fuerte Que podamos tener En ese sentido Imagínate En las zonas rurales Donde Como dices Menos de 50% Tienen conexión A internet Y luego Le sumamos Los que pudieran Tener Pero no tienen Computadora Simplemente No los hay De hecho Ya también Hay reportes En donde Hay chicos En las sierras Que como no tienen Ni computadora Ni tienen acceso A internet Están regresando A las escuelas Para no perder Precisamente El ciclo Pero Aún con todo Este esfuerzo Porque llegue La educación Sea como sea A los niños Como dices Va a haber Otros jovencitos Otros niños Que en este inercio De que no estoy Yendo a la escuela Se ponen a trabajar O simplemente Van a hacer otra cosa Y van a dejar la escuela Va a haber datos Yo creo que Eso es un hecho Para ver Números Cifras Reales Se va a poder Contabilizar Cuántos jóvenes O cuántos niños Dejaron la escuela En este ciclo A pesar de que Se intentó dar Todas las herramientas Para ello Incluida la educación Por medio De la televisión Que me parece Muy atinado Si no tenemos Internet Si no tenemos Una computadora Bueno Al menos Por la televisión Y también se ha visto Cómo es que la televisión Y esta educación Por televisión Por estos canales Por los medios De comunicación nacional Están llegando Incluso para los adultos Que los adultos También lo están aprovechando Pero aún así Habrá cifras De personitas Que no alcancen A tener Que simplemente Abandonen sus estudios Ya sea de manera temporal O ya sea De manera definitiva Quizá lleguemos A escuchar Anécdotas De algún adulto Que diga No pues cuando La pandemia Del COVID Yo dejé la escuela Y ya no regrese Aún así Siento que va a ser Los datos menores Pero definitivamente Se con el riesgo Y como dices Hay que más bien Ser sensibles A este problema En que en este barco Estamos todos Y ser solidarios Y si está en nuestras manos Apoyar a estos jovencitos Ya sea acercándole A los medios También se ha visto Reportes en donde Hay unos jovencitos No mayores de 20 años O alrededor de 20 años Con una iniciativa Para recolecar Tabletas Pero en este caso Para conectar A las familias Con los pacientes De COVID También habrá Otras iniciativas Para acercar A la tecnología Es que es lo que Tenemos que hacer Como sociedad No esperar A que los recursos Federales Alcancen para todos Porque no alcanzan Simplemente no hay gobierno Que alcance A cubrir todo esto Y entonces Apoyarlos Para que no se pierdan La oportunidad De seguir Con sus estudios Fíjate que En lo que has comentado También me surgen Hay unas inquietudes De cómo impacta Socialmente A la sociedad Si me quedo Con algunas dudas ¿Será o no será? A ver ¿Tú qué piensas Lulu? ¿Podemos tener Una generación perdida? Yo siento Que no Es una presentación Personal Sí Porque el periodo De Confinamiento En el hogar Por un lado Se está tratando De suavizar Digamos Con estas medidas Con educación Desde la televisión Con Finalmente Con educación A distancia Y me parece Que además No es un periodo Tan prolongado Presente Porque se va a lograr Recuperar Rescatar Los ciclos escolares Que podemos Perder ciertos temas De la agenda Que se tenía En la educación Sí Que podemos tener Retrasos Como tú lo dices En las habilidades De matemáticas En las habilidades Lectoras De por sí Sí Cada vez leemos Menos Un poquito atrasados En esa parte Y luego con este Receso Digámoslo así Sí Vamos a tener Algunos recesos Pero Me parece Que no va a alcanzar A ser una generación Perdida por completo Aunque sí Personas Y puede ser Un número importante De personas Que hayan dejado La escuela Pero aún así Me parece Que no va a alcanzar A ser Una generación Perdida Salvo Que de repente La epidemia Se complique Se prolongue Pero luego Por otro lado Está también El asunto De que ya vienen Las vacunas Ya estamos Muy optimistas De esa parte Muy cerca Ya se habla De que en octubre Ya se tienen Aprobadas Las primeras vacunas Y las ventas Seguramente van a acelerar La distribución De estas Y México Ya se apuntó Desde Ser Objeto de prueba De esas vacunas Como desde luego Para adquirir Esas vacunas En este mismo año Yo en ese sentido Puedo decir Que soy optimista De que el ciclo Se va a salvar Con estas medidas Y que la generación Yo espero No sea finalmente Una generación Perdida Así es Fíjate que Afortunadamente Yo también soy optimista En ese sentido Este Si hay algunos analistas Que lo comentan Sin embargo Yo también veo Esa parte De creatividad De iniciativa De inventiva Que tenemos Y que tenemos Que sacar adelante Esta parte Efectivamente Va a haber Algunos jóvenes Que va a ser Un punto Decisorio A lo mejor De ya no regresar Sin embargo Yo en ese sentido Comparto también Esa opinión No la veo así Como vamos a perder Porque también En el hogar Ganamos Ganamos en la parte De estar cerca De los hijos Los padres De compartir Más tiempo A lo mejor De comentar Los valores Que también Son muy importantes En la sociedad Entonces Del todo No lo veo así Perdido Como tal Creo que Se recuperan En esa cercanía Que también Tenemos Con la familia Sin olvidar Que también Pues han incrementado Los índices De violencia Dentro de las familias Y que esperemos Que Pues se suavice Esta situación Son fenómenos Sociales Que desencadenan Pues la misma La misma contingencia Y a mí Fíjate También que me da Mucho gusto Las iniciativas De la televisión Como lo comentabas Hace rato En esa estrategia Nacional que hay Pues está abierta Para todos Y me dio gusto Ver un reportaje Donde una señora Grande Ella dijo Yo empiezo Tal grado Y me interesa Y entonces También vemos Que del todo Pues no está perdido Vemos algunas Iniciativas De docentes Que incluso Van a buscar A sus estudiantes En zonas muy marginadas Y ahí te das cuenta Que también Las ganas De salir adelante Y las ganas De rescatar A los jóvenes Estudiantes A los niños Estudiantes No está del todo Perdido Pero yo creo que sí Como sociedad No tenemos que dejarle Tampoco En manos De todo el gobierno Porque ya dijimos A lo mejor El gobierno No alcanza Pues para Para abrazar A todos Y sí tenemos Que tener Esas iniciativas Como docentes A lo mejor Como padres También estar Acompañando Aunque sabemos Que del todo No es fácil Porque luego Si hay padres Que por más Que quieran Acompañarlos También tienen Que ir a laborar Ya a lo mejor No están En sus casas Haciendo home office Pero sí tienen Que ir a laborar Y se dificulta Y fíjate Que una parte Importante Que también Yo visualicé Es el factor Adaptabilidad Porque decimos Ya no estamos La parte de nueva Normalidad A mí todavía Me trae así como Ciertos conflictos Porque digo Pues es que esto Ya es nuevo Ya son situaciones Diferentes Y tenemos que Adaptarnos Tener esa plasticidad Porque Luego pensamos Hacer las cosas Exactamente igual Que hace un año O procedimientos Igual que un año Y a veces Tenemos esas Este Esos frenos De algunas personas Que pues las queremos Hacer igual Y no Tenemos que tomar en cuenta Que hay O debemos ser más Flexibles Con todas Las partes Involucradas Ahora sí que tenemos Que estar pues muy abiertos Pero luego Si te encuentras Con gente Que todavía Esa parte De flexibilidad No la considera O incluso Hay gente que todavía No siente O de repente Se le olvida Que está en una Contingencia Entonces Sí tenemos que estar Muy al pendiente De esta Situación Que priva Y también tenemos Que tomar en cuenta Que hay retos Y hay desafíos Y que esa inventiva Y esa creatividad Yo creo que la aportación De la misma sociedad De los mismos Académicos De las instituciones De las estructuras Que tenemos Gubernamentales También nos tiene Que sacar Salir a flote O sacar Del atolladero Que un poquito Estamos Y te voy a mí Me da mucho gusto Porque las instituciones Educativas Pues en este Período vacacional Muchas se pusieron Las pilas En el sentido De implementar Nuevas cosas De invertir De invertir A su sistema Educativo De usar Plataformas Nuevas De utilizar Videoconferencias O diferentes Medios Entonces Yo creo que aquí Si tenemos que tener Apertura Ahora si Hasta Con todos los medios Que hay Las aplicaciones Los soportes Y lo que Como instituciones También podamos aportar Y del gobierno Para coadyuvarnos Y hacer una red Importante Y que ese barco Pues empezar A sacarlo a flote Todos Es lo que Lo que considero Pero si definitivamente Comparto contigo La opinión De que No tenemos Que estar En el pesimismo De que Ya nuestros jóvenes Se perdieron De que Ya estamos En situaciones Muy catastróficas Yo creo que Estamos a tiempo De aportar Nuevas estrategias También Nos manda saludos Rubén Solorio Que también saludamos Con mucho gusto Hay otra preocupación Que también te comparto A ver Que puedes pensar Cuando de repente Vemos que se está Diluyendo Lo público De lo privado Con esta emergencia Sanitaria A mí me cuesta Trabajo Asumir Y aceptar Que este COVID O esta emergencia Sanitaria A nivel mundial Implica Un rompimiento De paradigmas Digamos Y esto Y esto De antes Y después Me parece Que es más bien Para ciertos aspectos Y uno muy importante Es que A partir de esta pandemia Se diluya Se pierda Lo público O la línea De lo público A lo privado Que pierdas Vamos Que como individuo Perdamos Nuestra Individualidad Y perdamos Nuestra privacidad Porque Los patrones Los jefes Y uno mismo De repente Se acostumbra Pues está disponible A cualquiera Le puedo escribir Ahorita Le voy a pedir un dato En estos momentos Y me lo va a mandar Y no me la manda Oye ¿Por qué no me lo mandas? Y tenemos a chicos Estudiantes No sé tú Que estás haciendo al respecto O tu institución Para estos chicos Que de repente Quieren escribir 10, 12 de la noche 2 de la mañana Al profesor Para alguna consulta Quizá los chicos Están acostumbrados A que ahí se quede el mensaje Y ya se va a responder Cuando se tenga Pero luego Hay profesores aprehensivos Yo soy aprehensivo Oye Primero Que no me esté sonando Tanto el teléfono Y segundo Si te tengo que responder Por atención Digamos Y bueno Este asunto De que podamos Perder La línea Entre lo público Y lo privado Me parece delicado Porque incluso Estamos con esto De las cámaras O las videoconferencias Le abrimos la casa A las personas Digamos ¿No? Uno decide Hasta cuánto Puedes mostrar De tu casa Y para eso También hay soluciones Otra vez Volvemos al asunto De la tecnología Tenemos pantallas Que simulan ¿No? Un fondo Digamos Y con eso evitas El que muestres Tu casa Cualquier situación Si no tienes Una buena conexión Se ve chafa En realidad ¿No? Yo prefiero No usar Esta Esa modalidad Pero No sé ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo Ustedes al respecto? Fíjate Que en ese sentido Yo creo que Si tenemos que Ser muy claros También con Con los estudiantes ¿No? Este Yo en días pasados En una reunión Que tuve Con Pues con Algunos académicos Si lo comentábamos Y decíamos Es importante Fijar Yo creo que Una serie De políticas Y de reglas Con nuestros estudiantes Cuando Yo en lo particular Digo Cuando hago La presentación De mi materia Fijo un reglamento Y yo estaba pensando En estos días Este reglamento Tiene que cambiar Porque ya no estás En un aula Ya no le dices Al alumno Cuántos minutos Tiene de tolerancia Para entrar al aula Y este Algunas situaciones Ya no comas En el salón Pues eso Ya ahorita Ya no aplica Yo creo que Tenemos que Actualizar Obviamente Esa parte Del reglamento Y precisamente Yo creo Fijar esta parte Porque Por salud mental También el maestro O igual Como todos Tenemos Diferentes actividades Y en los roles Que comentábamos Hace rato Pues tenemos Un horario Específico Y tenemos que estar Muy cuidadosos De esta parte De tal manera Que Yo creo que Fijando reglas Muy claras Con nuestros alumnos De los horarios De atención De los horarios Incluso Comentábamos Que Nosotros también Tenemos que respetar El horario Que tenemos Con el alumno O sea No es a la hora Que se me antoje Darle la clase Hay un horario Específico Y si tenemos También que respetarles Los tiempos De ellos Pero tiene que haber Una reciprocidad Porque si Caeríamos A esa parte De lo público Y lo privado Se combinan Entonces Mis tiempos Ya no te dieron Fíjate que De hecho Me acordé ahorita De un alumno Que precisamente A las 3 de la mañana Me mandó un mensaje Preguntándome una duda De una tarea Obviamente Yo a esa hora Seguramente estaba En mis 5 minutos De insomnio Sí Sí Me llamó la atención Lo vi Y pues obviamente No la contesté A esa hora Pero yo también Sí al día siguiente Le dije Sabes qué Este Sí te atiendo Con mucho gusto Porque para eso estoy Pero sí tenemos Que tener un horario No lo plasmé En el momento Se los comenté A los jóvenes Pero ahorita Tenemos el tiempo Suficiente En algunas instituciones Ya empezaron Y sí estoy viendo Que ya Tienen reglamentos Muy claros Incluyendo estas partes De atención En algunas Apenas vamos a empezar Y yo creo que es tiempo Muy prudente Para hacer esos ajustes Porque definitivamente Lo presencial Y lo virtual Tienen diferentes requisitos Tienen diferentes criterios Y obviamente Son Son diferentes reglas Y fíjate que al respecto También Cambiando un poquito De esta temática Decíamos Pues lo virtual Sí está muy bien Porque te viene a suplir Sin embargo Definitivamente Lo presencial No va a suplir Muchas actividades Por ejemplo El uso de laboratorios El uso de talleres La manipulación De las cosas No nos suple Pues esa parte virtual Con el espacio Presencial De hecho Estar en un aula Juegas muchos Papeles importantes Tan solo La relación Que tienes Con tus compañeros Ese desenvolvimiento Que vas a tener Esa relación Esa socialización Que vas a vivir Con tus compañeros Es también muy importante Para el desempeño De los estudiantes Y también es un cobijo Que tienen los estudiantes Incluso De sentirse protegidos Y sentirse en un ambiente Específico Entonces definitivamente En algunos lugares Si hay educación virtual Que suple Y está muy bien preparado Pero en algunos otros momentos Definitivamente Lo virtual No va a suplir A lo presencial Y lo extrañamos Nosotros docentes Porque Hemos batallado Pero también Nuestros alumnos Nuestros alumnos Ya añoran Estar en aulas Convivir Compartir Platicar Y esa relación Que tenemos De persona a persona No es lo mismo Hablar Y dar mi clase A este En pantalla Viéndolos Que tener ese contacto Somos seres sociales Sí No podemos estar aislados Decíamos En la materia De dinámicas Así que imparto Como seres humanos Que somos Tenemos que tener Ese contacto Con otras personas Entonces Esta parte De estar en el aula Pues ya la extrañamos La extrañamos Y no nada más Nosotros docentes Voy a coincidir Completamente contigo De que lo presencial Es esencial Exactamente Y me preocupa Que de repente Nos enganchamos tanto Con el asunto tecnológico Que buscamos Inconscientemente La manera De darle la vuelta A lo presencial Digamos Y entonces Ya estoy escuchando Argumentos En que lo presencial También implica También incluye Una videoconferencia Porque ahí está La persona Presencialmente Digamos Y bueno Lo presencial Es físico Directo Exactamente Porque como se ha dicho Que de parte De los profesores A los profesores Les toca no solo Ser el profesor Sino ser el amigo También A veces Hacerla de psicólogo También Para ver Que problemitas Tiene el chico El chico De repente Agarra confianza Con algún profesor Y ya le está Contando sus problemas Y este profesor De repente Se vuelve Un soporte También Emocional No solo Para uno Sino para varios Chicos El hecho De que los jóvenes Salgan Caminen Y convivan Con sus compañeros Y bueno Con todo el ambiente Que esto implica Es muy sano Es muy sano Para todos Y ese es el riesgo Que me preocupa Que podamos perder Esa esencia De ser social Y que pasemos A segundo término Lo público Y precisamente El ser social Las personas Que por naturaleza Somos sociales Vivimos de lo público Necesitamos lo público Estar por las calles Ocupar las plazas Porque finalmente Es apropiarnos También de esos espacios Hacerlos nuestros Y los hacemos nuestros Con nuestras costumbres Con nuestros pasados Todos los días Y mantenemos viva También a la vez La economía Que requiere Precisamente De esos peatones Que pasen todos los días Las papelerías Que están abasteciendo A los jóvenes Y si suplimos Todo eso por tecnología Quizá en ese sentido Si haya un antes Y un después También a partir De esta emergencia Sanitaria Pero los efectos Yo creo que son más En sentido negativo Que positivo Esto tú también Nos vas a comentar De los desventajas Que pueda tener Este asunto De la educación A distancia Pero yo lo veo Más como Un riesgo De que perdamos Ese interés Por lo público Que digamos Que flojera ir a la escuela Mejor voy a tomar La clase A distancia A fin que ya tengo La opción Así como están Las opciones De titulación De las universidades Múltiples formas De titularse Si de repente La universidad O la escuela La primaria La prepa Da la opción De pues si quieres También te puedes Quedar en casa Te vas a conectar Va a estar La videoconferencia Directa del profesor Y de tus compañeros No hay problema De que no vengas Y si de repente Si de por sí Otro asunto Con esta nueva Era tecnológica O la última Era tecnológica Porque siempre Estamos con algo nuevo Nos ha remitido A la computadora A la tecnología Pues no se diga Ahora con esta Educación a distancia Y si nos volvemos Ociosos Y quizá Ya nos está pasando También de que flojera Ir salir ahorita Mejor me quedo Solo porque Ya estamos Familiarizados Con tener El trabajo O la educación A distancia Yo creo que Como sociedad Perdemos más Que ganar Sí Y efectivamente Pues tenemos que Tener ese Vínculo Yo creo que Las sociedades Las hacen las personas Ese Ese alimento Que vemos De movilidad De personas Moviéndose Que van a las papelerías Como tú lo dices O sea Necesitamos ver Esa parte Y esa activación Y yo en ese sentido Sí comentarte Que definitivamente No es lo mismo Puedes estar en la casa Aunque sí podemos Caer en esa tranquilidad En esa comodidad Pero yo veo más Las ganas De los alumnos De regresar Yo he escuchado A varios De mis alumnos Maestra ¿Cuándo regresamos? Vamos a seguir ¿Cómo vamos a estar En este semestre? Les digo Ahorita lo seguro Es que empezamos virtual No sabemos Si ya en octubre Regresemos de manera Híbrida O regresemos De manera escalonada Pero los alumnos Yo los veo Con ganas Con el sentido De regresar A una institución Porque definitivamente Y vuelvo a comentar El contacto Que tienen Con sus mismos compañeros No es lo mismo A mí me pasó Un fenómeno Muy curioso Y que a lo mejor Igual a Los compañeros Docentes Que están En mi institución Y en otras instituciones Pues resulta que Después de marzo Ya nos conectamos A través de Pues de las plataformas Que hay Y este Y curiosamente Con el celular Con la plataforma Con la que contaba Daba mi clase Y este Yo les decía Preguntas El asunto Es que nadie Me preguntaba Y yo me sentía Muy incómoda Porque bueno Es que en el aula Hay esa interacción Hay ese dinamismo Me preguntan Si es lo que me preguntan O no O sea Contestamos Nos retroalimentamos Nos decimos Si estamos bien O no Pero en ese sentido A mí me desesperó Y les dije A mis alumnos Oigan ¿Por qué no me preguntan? Díganme al menos Que están vivos O sea Este Contéstenme En la aplicación Del Watt Si o no Maestro O sea Díganme Que hay alguien Atrás Pero si me desesperé Un poquito Porque decía Quiero que alguien Me conteste Porque luego hay quienes Tienen la cámara apagada Y a veces Solo una ocasión Me pasó En tantas Videoconferencias Que ya se han tenido Yo creo que ya tenemos Todo el mundo La experiencia De las videoconferencias Solo una vez Nadie tenía Sus cámaras encendidas Yo dije ¿Qué cosa es esta? Exactamente Solo mi interlocutor Mi invitado La persona que me invitó El anfitrión Fue el que tenía La cámara encendida Exactamente Todos los demás Cámaras apagadas Y es una cosa muy fea Estable hablando Al monitor Y no sabes exactamente Con quién estás hablando Con quién estás interactuando O a quién le estás dando Esa información Entonces sí llega a ser Un poquito desesperante Porque te vuelvo a comentar O sea yo con mis alumnos Por favor díganme Que alguien me está escuchando Al menos díganme Sí o no Y entonces Sí ayuda un reglamento Ahí voy a dar También a coincidir contigo Un reglamento Unas normas básicas Sí, sí, sí Un decálogo Como le queramos decir Sí, unas normas mínimas Primero tener La cámara encendida Si bien no es así como que Oye va a ser a fuerza Y si no No puedes estar en la clase Bueno Cada quien decidirá Como establece su reglamento Desde la institución Hasta el profesor Sí Pero yo diría Sí, cámaras encendidas Todos con una posición recta No echados para atrás Más como que flojera Estar aquí Sí, porque luego definitivamente Encuentras que alguien Está tomando clase Digo en la cama En pijama Sí Que igual no te das cuenta Cómo están O las condiciones O las situaciones Que privan Ahí en su hogar Porque se trata De estar a gustos De que sea una sesión Sí virtual Pero estar a gustos Así es Pero también estar Con el entusiasmo Dentro de lo que cabe Con la apertura De escuchar la clase De ver si hay dudas De ver alguna Retroalimentación O algo Pero yo creo que sí El punto clave Es esta serie De reglamentos Que tenemos que Que poner Del horario de atención Como decíamos Del uso de la cámara Del micrófono Y sí decirte Que esta parte Pues nos agarró A todos De curva Y nos agarró También en una situación De prueba y error Porque Lo que aprendíamos Y este Instalábamos Alguna plataforma En lo que veíamos Cómo se hacían Los exámenes En lo que analizábamos Si me escuchaban Si no me escuchaban Incluso pues Nosotros nos damos cuenta A través de algunos Memes por ahí Que salieron En las plataformas De gente que Pasó atrás desnuda Corriendo Atrás de la maestra Y algunas situaciones Chuscas Que de todos modos Nos llevan a pensar Que ahora sí Ya estamos más preparados Ya podemos hacer Un reglamento De que Hay que apagar micrófono Porque luego Se escuchan también Cosas Inapropiadas Incluso a veces Que están regañando Al mismo alumno O a veces Violencia Que en las mismas Casas existe A un alumno Si le preguntan ¿Por qué no Prendes el micrófono? Es que la situación Aquí en mi casa No está como para Que tenga prendido El micrófono Entonces también Te das cuenta Pues de situaciones O de fenómenos Que se están viviendo Pero sí Importante ese reglamento Un reglamento Pero no ser inflexibles Como dices Ser flexibles Entender cuando El alumno No puede abrir micrófono O no puede abrir cámara O simplemente No tiene conexión Muy clara Y va a buscar La manera de estar Conectado finalmente Sí Vamos Ser flexibles Pero sí Algo estándar Digamos En donde En condiciones Adecuadas Podemos estar Sí A gusto Tomando la clase Porque esto Bueno me parece Que es lo menos propicio Como lo has comentado Lo mejor será La clase presencial Donde todos estemos En el mismo salón Tomando la clase Pero sí Con esa flexibilidad Que comentas Sí Fíjate Que yo les he dicho A alumnos Que van a entrar Incluso A las A mismos compañeros De trabajo Les digo Este semestre Yo creo que Un punto clave Y esperemos Que así suceda En muchas instituciones Va a ser La comunicación Precisamente Tenemos los medios Tenemos la tecnología Los que la tengamos Pues Y los otros Con sus situaciones Muy particulares Para comunicarnos Precisamente Que es lo que Le pasa al alumno Y en ese sentido Sí El consejo Que yo les estoy dando Informen Lo que está sucediendo Coméntenle A su maestro A su tutor A alguien Que es lo que está sucediendo Porque nosotros De este lado Pensamos O asumimos Que no pasa nada Pero si tú No me dices Que tienes problemas Que no pudiste Mandar una actividad A la hora Que se te pidió Que se te fue El internet Que nada Múltiples situaciones Que pasan Si no nos comunican Pues obviamente No nos vamos a dar cuenta Y no vamos a tener Esa flexibilidad Porque si definitivamente Este Hay estudiantes Que en comunidades Decíamos Al principio De la charla No tienen internet Tienen un deficiente Internet Entonces Es De hecho Es uno de los retos Que yo por ahí Tengo Este Por ahí Anotado Precisamente Es esto De tener esa conectividad Es un desafío Que como sociedad Y como gobierno También Para que se lleve a cabo Con éxito esta parte Pues tenemos que tener en cuenta Los medios El internet La conectividad Que debe de existir Incluso Las plataformas Las instituciones Tienen que hacer Esa parte De inversión Porque Este Ahorita Muchas instituciones Están invirtiendo En bibliotecas digitales O virtuales Están invirtiendo En plataformas Que si bien Las tenemos gratuitas Si invierten Un poquito más O si Si implica Esta parte Tienen más Elementos O más aplicaciones Para utilizarlo Con alumnos Entonces Una Parte clave Ahorita Es La búsqueda De laboratorios Virtuales De bibliotecas Digitales Porque definitivamente Ya hace rato Lo comentamos Bibliotecas Pues bibliotecas Es una Fuente principal De contagio Si te preguntaba Si los chicos Van a poder acceder A bibliotecas Pero en tu institución No En mi institución Definitivamente no Y lo comentamos Este Pues es un principal Foco de De infección Si alguien A lo mejor ahí Estornudar En algún libro Pues ni En qué página fue O cómo le vamos a hacer Para Para desinfectar Está abierto Con restricciones Para maestros Que a lo mejor Pudieran compartir Material De manera Visual De manera Este Por algunos medios O Dar alguna referencia De algún libro Pero definitivamente Si la veríamos A estudiantes O al menos ahí En instituciones De labor Así lo vemos Si sería muy complicado Y una posible fuente Una posible fuente De contagio Entonces si tenemos Por ahí Algunas Situaciones Que si tenemos Que tener Definitivamente Muy medidas Y para eso Estamos también Visualizando Bibliotecas digitales Que puedan acceder Y me gusta Y me gusta Como lo manejas Como inversión No como un gasto De hay que gastar En esto Sino que es una inversión Como lo has comentado Hay instituciones Como la UNAM No se diga Instituciones públicas Privadas Perdón Como el Tecnológico de Monterrey Que ya tienen Años No solo manejándolos Sino ofertando Todas o muchas Ofertas interesantes En línea De maestrías O cursos De especialización Desde hace tiempo Y bueno Se les es más cómodo Digamos Tienen esa inversión Y luego hay otras instituciones Que nunca habían invertido Algo Exactamente En lo más mínimo Digamos Para empezar Las escuelas públicas Y las escuelas públicas En ambientes rurales Quizá Por ahí se salvan Las telesecundarias Los telebachilleres Ajá Pero Básicamente Estábamos En lo general De cero En muchas de las escuelas Y lo que Lo que implica Como reto Es Hacernos de esa tecnología Así es Sí Pues es lo que comentábamos Tenemos escenarios Completamente diferentes Mientras Unas instituciones Ya cuentan Con una experiencia amplia Y un manejo Muy Versátil De tecnología En plataformas En aplicaciones En diferentes instrumentos Y herramientas Hay otras instituciones Que lo digital Pues ahora sí que Lo están poniendo Y lo estamos viviendo ahorita Porque nos están empujando A nadar Y aprender a nadar A como Estamos pudiendo O como se está pudiendo En algunas instituciones Pero definitivamente Si no te avientas A la alberca Pues no No aprendes A nadar Decíamos Entonces Si es un reto Importante Es un desafío Importante Para las instituciones Y yo creo que Esta Pandemia Esta coyuntura Que comentábamos Nos tiene que dejar Definitivamente Pues esos retos Y esos desafíos Es a lo mejor De hacer sistemas Híbridos De dejarnos Ya esa Esa parte digital Y yo creo que Ahora sí Esa semillita Que tenemos De transitar De esta parte Presencial A lo virtual Yo lo veo más que nada Como un complemento También que pudiéramos Dejarnos Y que pudiéramos Tener Yo en estos días Pasados En vacaciones Incluso Yo decía Ahorita nos están Ofreciendo Muchas herramientas Hay bibliotecas Digitales De Incluso Del extranjero Del mismo México De universidades Muy importantes Hay cursos Gratuitos Hay muchas cosas Que se están ofertando ¿Qué va a pasar Cuando pase esto? ¿Van a quedar? A mí me gustaría Que todo eso Quedara como tal Ya como Como acervo O que esté al alcance De todo el mundo Porque al final de cuentas Entre todos Podemos hacer Una diferencia Sustantiva Importante Con nuestra sociedad Misma Con nuestros alumnos Oye Nos quedan Siete minutos Para terminar el programa Algunos otros desafíos Algunas recomendaciones Que puedes hacerle A las instituciones O las propias personas A los profesores A los estudiantes Yo una Que por lo que veo Con base en lo que veo De los chicos Que no se estresen Porque estoy Sobre todo En esta época De vacaciones Que recientemente Terminó Vi a chicos Que se propusieron Un montón de cursos En línea Y un montón De actividades En línea E incluso Se propusieron Acabar videojuegos Que hubo En ese sentido También nos ayudó Nos salvó mucho Los videojuegos A los jóvenes Hay unos bastante asertivos Que incluso te invitan A hacer ejercicio No recuerdo el nombre De todos Pero unos incluso Te invitan a hacer ejercicio En casa Digamos Y ahí están Los chamacos Con un aro Haciendo ejercicio En casa Y además Los salva En cuanto a la comunicación Con sus amigos Que no los pueden ver Otra vez volvemos Al asunto De la que Tecnología nos salvó También en ese sentido Ese otro asunto Por el cual Yo también diría Que soy escéptico De que tengamos O vayamos a tener Una generación perdida Porque si hubiera sido Un confinamiento Donde no tienes Adelante comunicación Con los amigos Entonces Si estaríamos así Como que la locura total Y esto fue un alivio Exacto Pero al mismo tiempo Vi chicos Que estaban Como que muy saturados Y se llegaba Al cierre de vacaciones Y el nuevo ciclo De escolar Y se estaban estresando Porque no alcanzaban A hacer todo lo que Querían hacer Y esto es más bien Una recomendación General Tranquilos Porque así como dices Que hay un montón De información De cursos De cosas por ver Por consumir A través de internet También nos provoca eso Ansiedad Y bueno Tranquilos Porque entonces Nos lleva a un problema Más Que es No tengo tiempo Para socializar O no tengo tiempo Para algo Que también es importante Como la convivencia En familia Porque también Sucede Casos en los que Está toda la familia Ahorita encerrada Pero se convive poco Porque cada quien Está con su celular Con múltiples tareas Y se puede decir Volvemos al asunto De que es que Nos dejamos atrapar Por este Asunto de la tecnología Es que la tecnología Nos resuelve todos Y lo queremos justificar Como que es la maravilla Ajá Pero por otro lado Nos lleva a ese problema De confinamiento Yo diría Yo lo diría así Personalizado Pulverizado En donde solo somos La pantalla y yo Y no importa El resto del mundo Y entonces Sucede mucho Que estamos en la comida Y se está con el celular O estamos en la sala Y se está con el celular Donde quiera que estemos De repente Cada quien está en su mundo En su celular Justificado o no Yo lo veo más bien Como un síndrome De esta modernidad Exactamente Fíjate que Que incluso yo En este tema Cuando Cuando lo veo con mis alumnos Digo es que la tecnología Te ayuda bastante Incluso el celular Que ahorita comentabas Te acerca De los que estás lejos Pero te aleja De los que estás cerca Y es muy contradictorio Porque luego Tienes al lado A tus hijos Y Y están inmersos En un mundo Porque yo he dicho El celular Entra Igual que la televisión Entras en un trance En un trance Donde estás inmerso En esa actividad Y este Y estás alejado De lo que está sucediendo Y lo hemos vivido De repente te hablan Y si estás en el celular No escuchaste Lo que te estaban diciendo Por estar inmerso En esa tecnología Pues tiene muchas ventajas Tecnología Ya dijimos Tiene muchas ventajas Pero también tiene Sus desventajas en sí Pero ojalá Pues que esta parte De la tecnología Si nos abone Nos abone A esta práctica docente Yo estoy muy confiada En que las aportaciones Que hagan los académicos Las aportaciones Que haya de innovación La ciencia también Que está dando Sus aportaciones No nada más En termos De académicos Sino en la parte De salud Va a ser muy importante Pues para salir adelante De esta contingencia Y yo creo que Tenemos que salir Fortalecidos A final de cuentas Para mí Esta situación Pues es un momento También de muchas reflexiones Y yo espero Que también en muchos hogares En muchas casas Sea también de reflexiones Tanto de estudiantes Como de padres de familia Como de docentes Como de las mismas instituciones Sea un momento de reflexión Y un parteaguas Para ver también Qué queremos en el futuro Realizar Académicamente hablando Como sociedad también Qué es lo que Pretendemos que suceda Este Para con los nuestros Para nuestros vecinos Y nuestros semejantes Sin perder En cuenta Que ahora en el regreso Tenemos que tener protocolos Muy claros De cómo va a ser Ese regreso A las instituciones Cómo va a ser El manejo De laboratorios Cómo va a ser Esa cercanía Que van a tener Los jóvenes De antemano Nosotros ya tenemos Protocolo Que nos dictan Nuestras instituciones Y nuestra Dirección central Sin embargo Este El papel es uno Y tenemos que llevarlo A una realidad Que yo estoy Contente Y espero que en un Corto tiempo Ya se venga Esa realidad De ver nuevamente A nuestros alumnos En las instituciones Porque están muy bonitas Pero se ven muy solas Y muy tristes Sin nuestra esencia Que son los alumnos Y esperamos Que pronto Regresemos A las aulas A estar con ellos A interactuar con ellos Y sobre todo A tener esa parte De relación humana Con ellos Yo también soy optimista Ojalá que no me equivoque Pero siento que Las cosas van Como para que En esta próxima navidad La pasemos por fin En familia Ojalá es así Por varios motivos Una por las vacunas Que se espera Lleguen pronto Que se espera Otra porque Ya nos vale Y ya andamos Moviéndonos En cuanto a Movilidad Exactamente Urbana De repente se nos olvida Ya que estamos Ya hay fiestas A cada rato Este fin de semana Alrededor de mi casa Hubo tres Y luego Cada semana Como que al menos Hay una fiesta Ya también En ese sentido Nos preocupa poco Ajá Y también porque Ese efecto Que le dicen Efecto rebaño En donde ya En estos momentos Si contabilizáramos Si hubiera la posibilidad Seguramente ya tendremos A varios Un buen número De mexicanos Y de humanos Contagiados Y que ya son Inmunes A este contagio Y entonces Por todo esto De conjunto De condiciones Me parece Me parece Insisto Ojalá Ojalá No me equivoque Para diciembre Vamos a estar Celebrando en familia Esas navidades Ojalá Es así Si esperemos Que sea así Aunque si no hay que Perder en cuenta Que ahorita también Nos están Previniendo mucho De la situación De influenza De la influenza Que tenemos que estar Muy al pendiente Con la vacuna Las personas Que están En esta vulnerabilidad De edad De situaciones De algunas enfermedades Específicas Tenemos que combatir Así al menos Lo escuché yo Por la mañana Por parte del sector salud La parte de la influenza En octubre Este viene Entonces ahorita Hay una campaña fuerte Respecto a eso Donde dicen Que tenemos que Atacar una Pandemia O una Una situación De influenza Una En vez de dos Porque efectivamente La vacuna No la hay Por lo pronto Yo creo que Aún tenemos que seguir Con las medidas Necesitarias Y que yo creo Que esas medidas También van a quedarse Muchas de ellas Nos estamos pasando Ya del tiempo Pero sí Para cerrar Otra de las condiciones De por qué Soy optimista Para estar En navidades En familia Es que precisamente Entre otras cosas También es que Se supone Estamos aprendiendo A cuidar A tener Si bien tenemos Unas reuniones Con poca gente Que sean con poca gente Que sean con sana distancia Que sean con las medidas De higiene Necesarias Y entonces Entre ya varias condiciones Ojalá que sí Podemos estar En familia O bien con los amigos Estando a gusto Así Pero sí Sin dejar La invitación Siempre va a ser esa Ser responsables Y seguir con los cuidados Seguir con los cuidados Sí, sí, sí Sí, pero yo también optimista De que la pasemos en familia Porque se extraña Se extraña esa convivencia Y se extraña estar Con la gente que quieres Y que estimas mucho Entonces Pues esperemos que así sea Carlos Y pues agradecerte Agradecerte esta invitación Y pues porque además Yo voy a insistir Hay que oponernos Hay que poner una resistencia Muy firme Hacia lo tecnológico Y que no caigamos En que Ah, pues le mando Un video Una videollamada Le mando un chat A mi mamá Un abrazo virtual Y ya cumplí Y ya vámonos a la fiesta Con los amigos Exactamente Bueno, si vamos a convivir Ese es Ese es Mi recomendación En todo caso Convivir siempre En sociedad Abocarnos a lo público Cuando se pueda Sí, con las medidas necesarias Y cuidar esas medidas Y probablemente Y probablemente Todavía después Nos vamos a quedar Con esos hábitos Y yo espero Que así Así suceda Para bien de todos Y para muchas enfermedades Que por ahí Este Pues tenemos Por la misma Suciedad de las manos O por algunas situaciones Que estemos Pero tenemos que ser Muy optimistas doctor Muy bien En ese sentido Pues Lulu Te agradezco mucho Que hayas estado por acá Al contrario Agradecerle La invitación Y este Pues a todos los Que nos están viendo Pues agradecerles también Y a seguirnos cuidando Gracias Esto fue Resiliencia en línea A través de Código Libre Como siempre Gracias a Gerardo A Felipe Y a Jaime En cabina Nos vemos La siguiente Sí Gracias Código Libre